¿Qué es la economía circular? Es no desechar los productos que nosotros usamos diariamente, sino incluirlos en un ciclo de valorización material. Entonces, por ejemplo, los residuos orgánicos se están siendo aprovechados en el ecoparque Huascachaca para justamente producir abonos orgánicos, abonos orgánicos que son entregados a la ciudadanía a través de venta de productos y también de incentivos a iniciativas particulares y sobre todo comunales para aprovechar la agroecología usando abonos que se producen a partir de los residuos orgánicos. Y la economía circular también se aplica en los residuos inorgánicos con la recuperación de plásticos, botellas, cartones. Como no podía ser de otra manera, tenemos el mejor aliado en estas campañas que son los niños. Los niños sin duda tienen la conciencia ambiental más avanzada que a veces los adultos que no valoramos tanto el cuidado de la naturaleza, pero los niños sí que lo hacen. O sea, los niños quieren tener espacios más saludables, espacios más limpios, espacios en donde no esté la contaminación presente. Y entonces ellos son los que precisamente nos están ayudando como promotores ambientales a llevar un mensaje a sus hogares en el que también les comparten con sus padres este tipo de acciones positivas. Es decir, papi, no usemos tantos plásticos desechables, no compremos a cada momento bebidas en envases plásticos, evitemos el uso de platos desechables, evitemos el uso de productos que contaminan a naturales. Entonces lo que estamos impulsando con los niños, por ejemplo, no son campañas de recuperación de materiales reciclables, sino más bien de reducción. Es decir, lo que queremos es que los niños empiecen a reusar productos como los vasitos tomatodos, que también en los bares de las escuelas empiecen a vender algunos productos ya en platos, que sean de losa o de metal, para evitar la producción de platos desechables. Es decir, toda una cultura que nos lleve por fin a premiar a la escuela al grado que menos residuos produzcan. Ha implementado primamente en la escuela Agustín Crespo Redia, y vamos a replicarlos esto en ocho centros educativos del Cantón Girón, en San Gerardo y la Asunción también en algunas unidades educativas, y esperamos, como digo, la respuesta positiva, primariamente del estudiantado, y luego con charlas de capacitación o de socialización también a varias comunidades del Cantón. Uno también de los aspectos que trata este proyecto es la implementación de un punto ecológico que será instalado en la unidad educativa, a fin de enseñarles cómo deben clasificar la basura en nuestro Cantón. Tenemos ya establecido un cronograma ya de charlas que vamos a dar en los otros cantones. Esta semana anterior estuvimos aquí en la unidad educativa Agustín Crespo Redia del Cantón Girón. La próxima semana estaremos en Cantón San Fernando. En la primera semana de enero estamos ya en Santa Isabel, y así tenemos programado encubrir todos los cuatro cantones con estas charlas lúdicas que estamos en las unidades educativas. www.achiras.net.es El portal de Girón